Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Janichel Tours. Si es la primera vez que ves este video, te comento que yo realizo recorridos a muchas tiendas aquí en Lima buscando productos al por mayor y menor para ustedes si son de provincia, dejando su número de celular de las tiendas para que usted se pueda contactar directamente y así hacer sus compras. Así que te invito a que te suscribas a este canal activando el botoncito rojo que se encuentra aquí abajo del video. Ahora, estamos en Gamarra y vamos a visitar la Galería Guisado, está ubicada en programación Gamarra 654. Les comento que voy a visitar una tienda que vende blusas al por mayor y menor para las chicas y hacen pedidos a provincias. En el piso 10, en la tienda 1028, encontramos a bonitas como tú. Aquí venden blusas muy bonitas para todas nosotras al por mayor y menor en Animal Prince en muchos materiales. Comenzamos con esta blusita verde de lino a 17 soles por mayor y 20 soles la unidad. Esta blusa envolvente en Animal Prince está al precio de 23 soles por mayor y 26 soles la unidad. La tela es Smosh Grepe. Por aquí tenemos esta otra blusa con ese corte atrás para amarrar atrás a 20 soles por mayor y 23 soles la unidad. Y esta otra que tiene esas pititas está a 20 soles por mayor y 23 soles la unidad. Es de material lino. Esta otra blusita está a 17 soles por mayor y 20 soles la unidad. Y es chalice estampado. Esta de aquí está a 18 soles por mayor y 21 la unidad. Y es de lino. Por aquí tenía esta rumbera a 18 soles por mayor y 21 la unidad. Y esta otra a cuadros con pitita a 23 soles por mayor y 26. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es de material chalice estampado a 28 soles por mayor y 35 la unidad. Tiene multiagujas en la parte de la cintura y también tiene una pitita en la parte de abajo para jalar. Aquí en Bonitas como tú puedes comprar al por mayor a partir de 3 unidades. También te lo pueden dejar a partir de 2 unidades al por mayor. Les comento que la talla es estándar y tiene una gran variedad de modelos como han visto. Les voy a dejar el número celular de la tienda en el video y también en la cajita de descripción para que se puedan contactar directamente. También les menciono que ellos tienen una página de Facebook, así que les invito a que los sigan como Bonitas como tú. Estaré dejando el link también en la cajita de descripción. De esta manera ustedes podrán estar al tanto de todos los nuevos modelos que ellos van lanzando y también de las promociones que ellos vayan realizando. Estos son los colores que ellos disponen en lo que es Animal Prince. Como pueden ver son colores muy bonitos en esos estampados. También tenían en colores enteros, colores sólidos. Por aquí también tenía este conjunto 40 soles, estaba ya en liquidación. Este vestidito de aquí que es de chalice estampado a 28 soles por mayor y 35 la unidad. Y este otro conjunto a 25 soles por mayor y bien hecho la unidad es de lino y tiene multiagujas en el pecho. Bueno chicas, aquí termina este recorrido. Muchas gracias por ver este video. No se olviden suscribirse a mi canal y también seguir la página de Facebook de Bonitas como tú. Hasta la próxima. Gracias.